La Villa Flora, como muy bien decís, es un lugar histórico del departamento, con vecinos con muchas ganas de trabajar y sacar adelante esta villa que, como verás, no tiene veredas, no tiene asfalto, no tiene una plaza, me cuentan los vecinos. No hay un espacio verde para que los chicos puedan hacer sus juegos, disfrutar, etc. Así que, y en realidad lo que pasa acá en la Villa Flora se replica casi en todo el departamento. El tema de veredas, asfalto e inseguridad es lo que el vecino reclama y bueno, nosotros vamos a trabajar para solucionar esos problemas y hacer un verdadero cambio en el departamento. ¿Cómo es el contacto cara a cara con los vecinos del departamento? Nada, con el equipo de trabajo, con la lista de concejales, golpeamos las puertas, hemos visitado todos los, bastamos por visitar casi todos los barrios del departamento y transmitirles que el 14 de mayo tienen en sus manos que elegir qué municipio vamos a querer. Si un municipio que recicle plazas y nada más, o un municipio que tenga una identidad, un municipio que tenga un perfil económico, un municipio creativo, que es lo que nosotros proponemos, ¿no? Explotar el turismo en Rivadavia, desarrollar el deporte, solucionar lo básico que es veredas, asfalto y seguridad, que nosotros nos vamos a ocupar y nos vamos a hacer cargo junto a la provincia y mejorar la calidad de vida de cada rivadaviense. Gracias.